Muy bien mis queridos niños, buenos días, ¿cómo están? Espero el día de hoy tengan un maravilloso inicio de semana, estamos iniciando nuestra clase de tutoría, cantándole el feliz cumpleaños a Marcos, espero que te hayan festejado a lo grande Marcos, felicidades y muchas bendiciones en este día. Profe, a mí me dieron un regalo que era una pista y nos tardamos mucho en armarla con mis primos. Pero qué interesante ese regalo, muy bonito chicos. Y usted, por cierto, había llevado una tarea la semana anterior, vamos a ver quién realizó la tarea y que me comente por favor, ¿cómo le fue? Ok, recuerde, habíamos visto nosotros esas técnicas para autocontrol, ¿no es cierto? La técnica de la tortuga, la técnica del semáforo y la técnica de... Profe, yo hasta ahora no me he enojado. ¿De? A ver si se ha hecho la tarea. Muy bien, veo que se han hecho la tarea. Pero no me activen micrófonos chicos, gracias, gracias, no me activen micrófonos. Vamos a ver, ¿cómo le fue con esa tarea? ¿Qué experiencias tuvo? ¿Y qué es lo que usted quiere compartir en el día de hoy? Jeremy, coméntame por favor. Yo un día, yo ayer me enojé y vine a mi cuarto y me transformé en tortuga. Ya, perfecto Jeremy, muy bien. ¿Y después qué hiciste? ¿Qué pasó después? Nada, me relojó y me estás tranquilo. Perfecto, te transformaste en tortuga. Me ha gustado mucho que me comentes de eso, yo me siento muy feliz. Vamos a ver, ¿qué me dice Sebastián, por favor? Yo utilicé la técnica de la tortuga. Sebastián. Yo utilicé la técnica de la tortuga. Ya, ¿y cómo te fue con la técnica de la tortuga, Sebastián? Bien. Me dirigió después, yo estaba tranquilo, yo me relajé. Ya hice tareas. Ya, perfecto. Bueno, profe, ya... Coménteme Valentina, por favor, coménteme Valentina, por favor. Yo estoy viendo a los niños educados que levantan la manito para hablar. Siga Valentina. Yo me enojé con mi hermano y me transformé en tortuga. ¿Y cómo te fue con eso? Cuéntame, Valentina. Valentina. ¿Te sentiste mejor? Sí, y luego ya arreglé los problemas con mi hermano. Maravilloso, mi Vale. Me alegro mucho que hayas resuelto esos inconvenientes. Perfecto. ¿Qué más me quiere comentar? ¿Cómo le ha ido? ¿De pronto utilizó la técnica del volcán? Yadiel, ¿estás levantando la manito? No, ahí ya. Vamos a ver, ¿qué más me quiere comentar? A ver, Ariel. Yo usé la técnica del volcán ayer que me enojé con mi hermana. ¿Y qué hiciste? ¿Cómo te fue? Bien, porque mi hermana me quitó mi... Quería que yo me apresure haciendo... Porque me fui a una chancasa del novio de mi madre. Y me apresuró, pues, haciendo un juego. Y me enojé, pero usé la técnica del volcán. Maravilloso, me alegro mucho. A ver, Justin, coméntame, por favor, ¿cómo te fue y qué técnica utilizaste? Profe, ya, a veces, casi todas las semanas me hace enojarme y me hace encerrarme en mi cuarto. Ya, pero recuerda, aprendimos tres técnicas la semana anterior. La técnica del semáforo, del volcán y de la tortuga. ¿Has puesto en práctica alguna de esas técnicas? Volcán. Ya, ¿y cómo te fue con la técnica del volcán? Bien. Bueno, muy bien. Y de pronto algún papito, alguna mamita lo notó, les colaboraron, trabajaron juntos para realizar estas técnicas. Me levanta la manito, por favor, para ver quién me puede comentar. ¿Conversaron en casa? ¿Se acuerda que también tenía que conversar con papá, con mamá? Sí. Vamos a ver, ¿quién me puede comentar, por favor? Yadiel, ¿me puedes compartir si es que compartiste en familia estas actividades? No, profe, le iba a contar que yo no me acuerdo qué día me enojé, pero si era entre sábado y domingo, no me acuerdo. Y yo usé la técnica del volcán. ¿Y cómo te fue, Yadiel, con eso? Muy bien, y ya salí de mi cuarto y salí más relajado. Muy bien, excelente, mi vida, sí me gusta, perfecto. ¿Pero qué? ¿Me podría ayudar? Dígame, Sebastián. ¿Cómo se puede conseguir esos filtros, no? Ah, pues no lo sé, ahí tenemos disponibles algunos. Joanita, cuéntame, ¿cómo te fue? ¿Pusiste en práctica alguna de las técnicas? Eh, no sé, no me acuerdo si me he enojado o no. Bueno, no se acuerda. Ya, no hay problema. Muy bien, chicos, vamos a continuar entonces. La actividad para esta semana. Recuerde que aquí en estas horas nosotros conversamos un poquito, sí, acerca de diversos temas que de pronto usted quiera compartir. Y también les damos algunas sugerencias para trabajar actividades familiares, ¿ya? Actividad familiar para esta semana. Chan, 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 chan. Bien, chicos, después de este pequeño conversatorio de las anécdotas de experiencias que usted ha tenido en esta semana, ¿sí? De lo que usted desee comentarnos, ¿no es cierto? De cualquier dificultad que se le presente, por favor, este es del espacio más adecuado. Bien, chicos. Mi sugerencia para la actividad familiar de esta semana. Escuche, por favor, y preste mucha atención. Va a conversar con los papitos, con las mamitas, y va a pedir a los papitos, a las mamitas que realicen un proyecto en casa. Una actividad especial. Y de igual manera conversaremos de esta actividad la siguiente clase. Miren, por favor, en la pantallita le voy a compartir, ¿ya? ¿Qué le parece, chicos, de esta propuesta para esta semana? Permítame, le comparto. Un segundito, un segundito que no se me abre. Listo, creo que ya está listo. Profa, miren, mi proyecto está listo. Proyecto para esta semana, chicos, proyecto para esta semana, ¿sí? Usted va a pedir en familia, papito, mamita, realizar un platillo especial, ¿ya? Puede ser para un sándwich, dándole una forma especial. Mire, una fruta, mire cómo le dan forma a esta banana, ¿no es cierto? Aquí hay unos delfines con uvas y bananas, un conejito, a ver si ustedes lo pueden adivinar. De la vaquita, frutilla, muy bien, flores de ser con frutilla. Peces, peces. Aquí hay un ecosistema marino. No sé qué podemos hacer, no sé qué podemos hacer, no, eso. Debemos hacer un coracol. Gracias, chicos. Sí, usted puede observar. Mire, es sencillito, hecho con frutas nada más, ¿no es cierto? Con frutas. Con frutas. Una playa, un cangrejo, un pájaro, un búho. Profa, fruta y un hueble. Profa, fruta y un hueble. Un set puede utilizar toda su imaginación para realizar esta actividad en familia. Gracias, chicos. Vamos, vamos a continuar. Nosotros vamos a observar primero estas actividades. Y esas actividades yo les voy a subir a la plataforma para que usted, en el transcurso de la semana, si tiene un poquito de tiempo, mire estas mariquitas, ¿no? Aquí hay unos ricos sándwiches. Mire, qué delicia, ¿no es cierto? Y son súper, súper sencillitos. Hasta aquí llegamos de esta semana nada más para que usted pueda realizar una actividad comestible. No se necesita ni mucha inversión, solamente creatividad, ¿ya? Puede realizar todo tipo de diseños en casita y así será más divertido compartir un rico refrigerio, ¿no es cierto? Preparar un cucayo, si usted va a salir, puede compartir usted esta diversidad de platillos, ¿no es cierto? Mis queridos niños, espero que usted pueda realizar alguna de estas actividades que le he propuesto en casita. Y si usted tiene la oportunidad de realizar alguna de esas actividades, puede tomar una fotito para adjuntarla en el portafolio, en la carpeta de tutoría, para ver cómo le está yendo, sea las técnicas de autocontrol o sea en la presentación de ese momento que usted acaba de observar. Yo le voy a enviar, así es, unas opciones para que usted lo pueda realizar en familia. Recuerde una cosa, por favor, recuerde una cosa, por favor. Esas actividades son opcionales, ¿sí? Son ideas para trabajarlas en familia. No tienen nota y tampoco es obligatorio, ¿ya? Yo voy a hacer el de la mandarina. No, ¿qué digo? El de la mariposa. Perfecto, muy bien. Ya, chévere, muy bien. No se le apunta a la que me abre, espera, a ver, profe. Bueno, ya le voy a apuntar, no se preocupe. Lo importante es que usted participe con la familia, con papito y con mamita en realizar alguna actividad comestible. Sí, puede realizar un pastelito, puede realizar un milkshake, puede realizar unos delgaditos, lo que usted guste en casa. ¿Listo? Perfecto, usted puede subir de manera opcional al portafolio. ¿Por qué? Porque hay papitos, hay mamitas que les encanta compartir estas experiencias, ¿no es cierto? Entonces, lo puede hacer. Muy bien, mis queridos niños, niñas. Eso es. ¿Qué puedo decir algo? Vamos a hacer un pequeño jueguito antes de despedirnos, ¿ya? Vamos a realizar un juego de concentración y atención y usted va a utilizar el chat. No active micrófonos. Voy a ver quién es más veloz en descifrar estas palabras. Le voy a presentar varias palabras que están las letras en desorden. Y usted va a tener que observar atentamente y va a tener que descubrir cuáles serán las palabras que están aquí en desorden. Las letras, ¿no? ¿Qué palabras forman estas letras en desorden? Pero no active micrófonos. Lo que usted tiene que hacer es escribir en el chat. Voy a ver qué niño, qué niña está súper, súper atentos y lo escribe más rápido. Aquí me dice, muy bien, Ariel, perfecto, muy bien. Sebastián, muy bien. Maite, perfecto, maravilloso, muy bien. Ah, ya, perfecto, muy bien, excelente. Perfecto, Lisbeth, Carly, muy bien. Vamos a ver quién más está escribiendo. Joana, muy bien. Mónica, perfecto, muy bien. Scarlett, perfecto. Vamos, las siguientes palabritas también. Vamos, hasta ahora estaba en la segunda. Perfecto, Scarlett, muy bien, muy bien. Vamos, descubra, por favor, descubra las palabritas. La palabra, la palabra que forma con estas sílabas desordenadas se forman palabras. Muy bien, Diego, muy bien, Jeremy, muy bien, Joanita. Muy bien, vamos. Con estas sílabas se forman palabras. Sebastián, no le digo que coja solo dos sílabas, no. Con las sílabas que le presenta ahí se forman palabras. Solo que están en desorden. Muy bien, Diego, muy bien, perfecto. Muy bien, Jesús, excelente, muy bien. Excelente, muy bien, maravilloso. Muy bien, Emily. Muy bien, Adele, excelente. Muy bien, perfecto, Justin, muy bien. Vamos a ver por acá, muy bien, Dustin, excelente. Listo, vamos a contar hasta diez, a ver quién ha escrito más palabritas, vamos. Excelente, Mónica, Darly, muy bien, Johanna, muy bien, Jesús, excelente. Excelente, Diego, muy bien, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve y diez. Vamos a ver quién logró escribir mayor número de palabras, ¿ya? Déjenme verle por aquí. Excelente, chicos. Bien, y usted dirá, algunas le faltó, ¿no es cierto? Algunas le faltó escribir. Vamos a descubrir en este momento cuáles son. Listo, vamos a ver qué palabritas, qué palabritas eran, ¿no es cierto? Vamos aquí a descubrir, voy a retirar, listo, miren, monedas, pelota, cuaderno, pantalón, caramelo, televisor. Ahí están todas las palabritas que estaban en desorden. Muy bien.